Se licenció en Hidalgo del Parral, Chihuahua, en 1907. Se licenció en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en 1930, donde fue alumno de los Siete Sabios de México. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Y a continuación, con el permiso de todos ustedes, me voy a permitir presentar a los invitados especiales a este evento. Nos acompaña en representación el ciudadano gobernador, licenciado César Horacio Duarteja, que es gobernador constitucional del Estado. Contamos con la presencia...